Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente soy Richard de Ibagué TV y estoy aquí para presentarles este nuevo set virtual. Este set virtual que hemos hecho tiene tres entradas para presentadores, pero que usted puede estar jugando con otros sets virtuales mezclándolos. Voy a mostrarles el set virtual de manera amplia para que puedan detallar cada una de las cosas que tiene y que componen este set virtual. Vamos a colocar aquí dos personajes en el escritorio y podemos colocar un personaje a la parte de atrás, como estoy yo a la parte de atrás, o una persona adelante. Quizás en ese tamaño o quizás pueden colocarla incluso más grande en el caso tal de que una persona no vaya a estar presentando ahí atrás. Por ejemplo, puede estar haciendo eso para la presentación de las primeras notas y quizás en un tamaño así puede estar funcionando este set virtual. Puede estar haciendo las presentaciones como dando la impresión de que estamos bien cerquita de la cámara y los demás están al fondo. Es una forma de presentar las noticias, de presentar los programas de televisión. Lo he visto y ya lo he dicho en otros, lo he visto en otros canales internacionales, donde el presentador se hace a un lado del escritorio o se hace al frente, en tamaño grande, se ve al frente. Y luego cuando ya va a ser el desarrollo de la noticia, pues entonces se hace en el escritorio a la parte de atrás. Eso es una forma de presentar las noticias y dar la impresión que estamos utilizando todo nuestro set virtual, toda la capacidad que tenemos en este set virtual cuando los sets virtuales son así grandes. Por ejemplo, yo he puesto una pantalla que realmente no es que el set venga con esa pantalla, sino que la he colocado y la he colocado utilizando otro set virtual. Ahora, otra cuestión es que usted, yo estoy colocando este logo que voy a presentarles en este momento. El logo yo lo he puesto, no es que esté realmente ahí el logo, sino que yo lo he colocado para que usted pueda entender que esas otras entradas adicionales usted puede jugar con ellas. Incluso puede personalizar su set virtual. Si usted no me ha pedido a mí el favor que yo se lo personalice, muchas de las, o la gran mayoría de nuestros amigos y clientes, nos piden que por favor, que ellos tienen un logo, que si por favor lo podemos colocar en el mismo set para ellos no tener que utilizar una entrada. Y nosotros lo hacemos. Usted nos envía el logo y nosotros lo hacemos. Si de pronto no tiene la dimensión que parece que tuviera 2D, o a veces en 3D, aunque el 3D es más para movimiento, en 2D porque tiene profundidad, nosotros con mucho gusto lo logramos hacer y buscamos la manera de que quede así, tenga profundidad y lo podemos adecuar en la pared. Yo le he puesto, es un logo que tenía ya, pero así como está ese logo, así mismo podemos nosotros poder jugar con, y hablo de jugar, es que podemos utilizar una entrada. Puede colocar otro. A ver, yo acá tengo otro logo. Este, por ejemplo, a ver dónde, creo que es que lo tenía puesto en otra parte. Ya voy a colocar aquí un logo para que usted lo entienda y pueda darse cuenta. Vamos a abrir el espacio a ver dónde es que estoy acomodando los logos que había acomodado en el momento de antes. Bien, aquí por ejemplo tenemos el logo, voy a ir ya, ahora sí ya veo, logo 1. Puede ir, por ejemplo, al frente del escritorio utilizando la entrada. Puede ir, como puse canal 15, y en ese caso entonces, en el otro set virtual, porque obviamente estaba utilizando un set virtual, pues sencillamente lo retiro. Y entonces, oh, disculpen, aquí creo que hubo aquí algo que retire todas las entradas, pero no importa. Estamos aquí para mostrarles cómo lo hacemos. Mira, así más o menos sería el set virtual y colocamos el logo a la parte de atrás. Si vinculamos ese logo a esa parte de atrás, pues fácilmente nos queda el set virtual marcado con la entrada que teníamos. Vamos a ir al lado donde está y él queda. Lo puede colocar en 3D, como está en este momento, o sencillamente lo puede cambiar por uno que sea estático. Vamos a ir aquí donde decía, lo tenía. Bien. Así, más o menos así sería. Si nosotros logramos hacer esto, pues de una manera fácil podemos lograr colocar los personajes. Vamos a colocar entonces aquí donde puse que ninguno. Vamos a colocar los presentadores para que nos quede tal cual como lo tenía cuando les mostré a ustedes. Oh, oh. Bueno, creo que cometí aquí un error, pero está bien. Vamos a restablecer los presentadores que teníamos acá desde un principio. Creo que aquí he colocado ya otros. Sí, creo que ahí apareció ya, cuando le dije background none, apareció alguien. Este es el set virtual, entonces, que tenemos y que ustedes pueden estar utilizando para mejor conveniencia. Ya saben, entonces, pueden colocarlo a la parte de atrás, un presentador, obviamente achicándolo. Mire que se ve súper chiquitico. Y los presentadores del frente, pues queda mucho más amplio, queda más grande. Eso es importante que ustedes sepan cómo manejar su set virtual, jugar con él, interpretar cada cosa que ustedes quieran hacer, poderla acomodar dentro del set. Y obviamente, él se ajustará para que usted pueda lograr los diferentes movimientos que tiene el zoom. aquí creo que hice algo que no debía hacer. Muy bien. Vamos a ir nuevamente a abrir toda la relación del aspecto que tenemos con el set. Y aquí voy a mostrarles esto. Tiene sus brillos en su escritorio, en el piso, también tiene sus brillos. Y de esta manera, pues podemos estar dando una semblanza de que estamos realmente en un set de verdad, que ha sido construido de ladrillo, de materiales. Esto es lo que le quería mostrar. Tiene entonces tres entradas que puede jugar con él. Y si usted hace un set virtual black, a los que usamos BMIX, pues fácilmente puede colocar todos los personajes ya puestos en el lugar y sencillamente trabajar con ellos desde el punto que estén. Aquí moví algo que no debía haber movido. Pero a ver, no lo había hecho antes, pero estoy tratando de mostrarles cómo sería este asunto. Entonces, al ir a su set virtual, usted sencillamente tiene ya todo combinado para que le quede de manera perfecta. Como les decía, la pantalla que tenía en la parte de atrás no era una pantalla, sino que había metido el personaje, que soy yo en este momento, con una pantalla a la parte de atrás que ya había ubicado. Así que ustedes también lo pueden hacer, pueden trabajar con este set virtual y espero que sea del agrado de ustedes, que les guste, que les sirva para sus programas, no sé, noticieros, quizás programas deportivos por el tema, la temática que tiene el escritorio, que es como una máscara, o el frente de un automóvil de carreras, lo pueden utilizar. Ahora, si ustedes quieren este mismo escenario sin escritorio, pues también se puede despachar. Casi todos nuestros sets virtuales se pueden pedir también sin escritorio. Sin escritorio. Obviamente, cuando ustedes monten el escritorio, pues sencillamente entonces desaparece el escritorio y lo ponen, usted quedará detrás del escritorio y no podrá poner los brazos sobre el escritorio, como lo tenemos en este momento. Yo siempre les muestro que aquí da la impresión, obviamente porque el personaje que tenemos al lado derecho no había sido cromada la mesa, pues queda en el recorte que yo hice para poderlo utilizar acá, se ve ahí. Pero si miren al lado izquierdo, sí parece que tuviera las manos y la tablet que tiene ahí, el bolso, para que lo pusiera encima de la mesa. Esto es algo importante para darle cierto realismo y que no solo usted tenga sus manos sobre el atrás, escondidas del escritorio. Bueno amigos, muchas gracias por escucharme, me alargué un poco por darles la explicación, pero recordarles los contactos, ahí aparecen donde dice mostrar más, abajito en el logo, al lado derecho, a la parte de abajo aparece un loguito en la ventana, dice Ibagué TV Chiquitico, ahí usted se suscribe y al lado izquierdo, a la parte de abajo de la ventana, ahí dice Ibagué TV, que está el logo, y dice mostrar más, ahí está toda la información que usted debe conocer para poder hacer contacto con nosotros. La pantalla de atrás, que olvidé decir, la pantalla de atrás, que es TV2, se puede retirar, acabo de retirarla en este momento ahí, la acabo de retirar y usted fácilmente puede dejar simplemente una sola pantalla, mire, pero si usted va al TV2, que es la entrada que tiene, puede colocar cualquier entrada, mira, y aparecerá en una ventana mucho más pequeña como para detallar las noticias. ¿Lo ven? Esa es la manera de que usted pueda utilizar su set virtual. hasta pronto, amigos. que usted, ¿sí? Gracias.